Buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias especialmente a Diana por invitarme a compartir este panel y en materia de políticas yo no me atrevo a decir demasiado porque después hay mucha gente que me critica y dice que me meto a legisladora o a ejecutiva o cosas que me explico, yo estoy en la guardia pero si quiero hacer algunas aclaraciones sobre el frasco de igualdad porque las cosas que ha mencionado Roberto Largarera tienen su explicación y la explicación es que no es fácil sacar un fallo en la corte por más que los siete estuviéramos más o menos convencidos de que había que volver a la postura de la técnica el fallo de la corte, de la primera corte constitucional que a todos en su momento nos había parecido muy buena y además ocurrió que, o problema de los constitucionalistas y los gobiernos de la corte durante los años 90 ese precedente de Barca Rica y Capalbo había sido totalmente volcado hacia el extremo opuesto con el fallo de la corte constitucionalista y nosotros no podíamos ignorar que había existido ese fallo que había dado vuelta totalmente la cosa teníamos que volver a Barca Rica pero reconociendo que había existido el contado y que al contado había que contestar había que contestar ya de manera que lo primero que nos dio trabajo fue encontrar la causa donde tuviéramos planteado el problema de que Montado era un precedente desastroso y que había dado vuelta porque hasta el momento no había pasado nada ese es uno de los primeros problemas que dio la corte cuando todo el mundo nos decía pero bueno, si tienen una causa que, primero, a qué veces está planteado el tema si no está planteado el tema, no podemos entrar si nosotros tenemos un precedente que ha dictado la misma corte, no sé a qué la corte es una institución no depende de que cambia un miembro, dos miembros, otros miembros eso puede incluir después en las mayorías y demás pero es una institución, tiene precedentes los precedentes hay que respetarlos y para dar una vuelta no es cuestión de que a mí no me gustan ni nada más sino que necesito una argumentación que me diga mire, esto está mal, por este motivo entonces yo sí, ahí puedo incorporar todo lo que yo creo que debe ser para decir pagar la vuelta al precedente si no me gusta pero si no, no puedo hacerlo porque sería caprichoso y adecuado porque todo el mundo está esperando que aplique el precedente que es lo que todo el mundo conoce la primera dificultad que tiene la corte es encontrar el expediente donde esté planteado que el último precedente, ese maldito que teníamos ahí es espantoso y alegre a la vuelta esa fue la primera traba segunda traba somos siete en algún momento alguno de esos siete estaba también cuando se dictó el fallo montalvo ese precedente que íbamos vuelta entonces, ¿qué había dicho? hacia alguno que estuvo allí ¿qué iba a decir ahora? ¿cómo íbamos a poder incorporarlo o en una mayoría o en una minoría? pero a mí me parecía que en una minoría porque la mayoría estaba por otro lado eso también implica dificultades porque lleva mucho tiempo de conversaciones intercambio de ideas ¿por qué vas a decir esto? esto va a poner en problemas que puedan sumarse el otro porque esto no te lo va a aceptar si hablamos de la privacidad ¿de qué estamos hablando? estamos hablando del artículo 18 o 19 de la constitución no saben la cantidad de horas que discutimos si era 18 o 19 el que tenía que prevalecer esto lleva un tiempo no, porque además no hay una única causa que no tiene hay montones de causas entonces es cierto que demorar la salida de una sentencia puede incluso causar un daño en determinado momento porque como siempre dice el refrán la justicia lenta no justicia o la justicia tardía no justicia yo digo que atención con los apuros porque cuando uno hace algo apurado generalmente tiene que equivocarse el doctor Fáez nuestro ministro de Camo en sus 91 casi de 2002 años todo otro día no apropite el tiempo siempre se lenta de lo que se hace sin tenerlo en cuenta solo que su vida necesitaba fuente porque eso le dijo no lo inventó pero bueno nosotros ya lo conocemos así que ya sabemos se lo hace así pero es cierto cuando uno no se toma el tiempo necesario para reflexionar suele me está parada como decimos comúnmente en porteño hay que tomarse el tiempo los tiempos de la justicia no son los mismos tiempos de la actividad diaria por ejemplo de comercio o de otros así los tiempos de la justicia requieren reflexión yo estoy de acuerdo con Roberto en que hay cosas que ojalá nos hubiéramos poder hablar más o precisar más quizás de todas las causas que encontramos en las que podíamos dar fallado yo hubiera elegido otra no Marriota yo tenía mi voto de yo de otra yo tuve que adaptarlo a Marriota pero era otra que además tenía otros ingredientes tenía un ingrediente muy muy particulares porque había sido un abuso policial el que había descubierto la tenencia de la loca si no tenía por qué trabajo encontrado de ninguna manera no era en un ámbito cerrado sino afuera si por arriba también por arriba en la calle no era una cuestión de privacidad por el ámbito cerrado pero en un determinado momento también en esa causa lo que ocurrió fue que la la cantidad de droga era mucha aunque era para uso personal pero era mucha o sonaba por lo menos como mucha y entonces alguno de los ministros dijo esto yo no lo pido entonces vuelta a empezar la fide que era toda otra causa pero bueno lo cierto es que hay que irse adaptando a las causas que uno tiene y no se puede a lo mejor exagerar en demasiados decisiones o demasiados detalles ya por lo menos nos critican no sé su abono no sé Roberto pero muchos constitucionalistas que nos dicen que nuestros fallos son muy largos que no se cansa de verdad pero la verdad que la gente no los lee porque son muy aburridos y muy largos y en estos casos la verdad es que son largos son largos porque uno siempre tiene mucho que decir sobre todo cuando hay que dar vuelta el precedente no se puede decir en dos parábolas no demuestra lo que nos gusta tengo que escuchar porque y a veces esas explicaciones requieren ciertas precisiones o ciertos detalles que lo hacen un poco denso o pesado o qué sé yo pero nos critican mucho por eso lo que sí yo vi que el comentario ese lo que mencionó también el licenciado Tragalese lo que la Corte vive en una burbuja yo les aseguro que no pero